Chale Desperté a tu lado, desperté sin aire y desperté Y sabes que jamás pensé que el tiempo fuese tiempo Que mi vida fuese tuya y que mi aire fueran versos para ti Desperté sabiendo que tus besos me acompañan Que nada importa nada más que tú, sabes que te encontré Encontré mi todo, encontré la calma y me encontré Y sabes que jamás pensé que el antes no gritara Que el cielo nos mirara, que el mar nos envidiara Y te encontré sabiendo que mis miedos ya no hablan Que nada importa nada más que tú, sabes que Eres la razón de mis mañanas Eres todas mis batallas Y eres una lluvia fresca en pleno abril Eres una música con alma Eres tierra y eres agua Eres tanto que no sé ni qué decir Así no dejes que me pierda nunca No hay dónde ni verdad ni cuándo Sin ti Sin ti Sin ti Seré tu espejo Seré tu espejo Seré la palabra Lo seré Y sabes que Así seré el primero cada día Seré destino y rima Seré secreto y vida para ti Lo seré Sabiendo mi arquitecto de tus días Doctor y medicina para ti ¿Sabes que? Eres la razón de mis mañanas Eres todas mis batallas Y eres una lluvia fresca en pleno abril Eres una música con alma Eres tierra y eres agua Eres tanto que no sé ni qué decir Así no dejes que me pierda nunca No hay dónde ni verdad ni cuándo Y la música calla Y los pies no me andan Y mi mundo no gira sin ti Eres la razón de mis mañanas Eres todas mis batallas Eres una lluvia fresca en pleno abril Eres una música con alma Eres tierra y eres agua Eres tanto que no sé ni qué decir Así no dejes que me pierda nunca No hay dónde ni verdad ni cuándo Sin ti Sin ti